Volvemos a la zona norte de Rosario, nos ubicamos nuevamente en la zona de la Florida para hablar de lo que ocurrió en este lugar gastronómico, un bar que sobre todo sobre que no les cuesta volver a la normalidad en cuanto a ventas y funcionamiento son blanco también de los ladrones. Estamos trabajando con Belén Salvañá allí Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía, contanos. ¿Qué tal Sonia? Buen mediodía para vos y para todos. Y es interesante esto que vos recién apuntabas diciendo, bueno, tras que la vienen remando tras la difícil situación que están atravesando los gastronómicos bueno, es elocuente tener que contarles que ayer un delincuente ingresó rompiendo este vidrio en una de las puertas, ustedes fíjense que viene a ser la segunda parte del comienzo de la puerta de abajo para arriba, ingresó por esta abertura luego de romperla, sonó la alarma pero el ladrón Sonia tuvo tiempo de llevarse una computadora de este lugar donde me decían recién la encargada del bar que la utilizan para el sistema de pago a través de la tarjeta. Mónica, el delincuente finalmente quedó detenido, ¿con qué situación se encontraron ustedes cuando llegaron acá ayer al bar? ¿Cómo te va, buen mediodía? Un buen mediodía. Sí, sí, tenemos entendido que está detenido. Bueno, incluso la PDI tomó las huellas, coinciden con el muchacho que detuvieron, así que sí. Y no, nos llamaron a las 1, 1 menos 5 de la madrugada, nos encontramos con el vidrio roto, una compu en la que los chicos adicionan menos, un celular que lo usamos también para mercado pago, por ahí eso era importante, y la rotura del vidrio y, bueno, las cosas que rompieron al entrar también con la urgencia de un robo, ¿no? Vos nos decías, bueno, 7 y media de la tarde la gente acata y no queda prácticamente, bueno, nadie en la zona. ¿Esto fue de madrugada? Esto fue a la 1, 1 menos 5 de la madrugada. Y sí, la verdad es que se acata bastante las nuevas restricciones porque vemos gente corriendo, caminando y bastante gente en el bar, pero 7 y media, 8, se ve muchísimo la merma de gente. Sí, todo el mundo, 7 y media, 8 menos cuarto, se vacía la costa, digamos. ¿Hay controles policiales durante media tarde? ¿Está entrada más de noche? Sí, sí, debemos decir que sí. Hay controles policiales, de hecho, estando acá, yo 7 y media, 8, empiezan a circular. Por lo menos he visto 5 o 6 pasar. Eso por un lado y después en cuanto al robo, sí, debemos agradecer que tanto la PDI como el destacamento que está acá en la costa se comportaron muy bien, muy rápido, actuaron rápidamente, agradecidos a eso por lo menos. Sonita, ¿no es frecuente escuchar robos en los bares de la costa, no? No, no, por suerte no, la verdad es que no. No, no, no es frecuente. Nosotros hemos tenido, esta es una de las primeras experiencias de este tipo, hemos tenido un par de reflectores y cosas menores, pero no este tipo de rotura, de entrada al negocio, no. He escuchado algunos comentarios sobre quizás la gente que está afuera, pero la verdad que en los negocios debo decir que no ha ocurrido, sino que no es frecuente. Ha pasado, pero no es frecuente. La última pregunta, bueno, ¿cuándo pueden ir a recuperar la computadora, el teléfono, el celular? Bueno, esperemos que sea rápido. Sí, son procedimientos que llevan, calculo sus formas y todavía no nos han avisado, no sabemos si en el transcurso de hoy o mañana recién, pero nos dijeron que sí, que van a ser entregadas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. No, por favor. Bueno, Sonia, este es el panorama, ¿no? La situación con un robo que, como nos decían, fue cerca de la 1.30 de la madrugada, rompieron el cristal, ingresaron, el delincuente se fue caminando por lo que es la zona de playa y como sonó la alarma, finalmente lograron detenerlos a muy pocos metros de este lugar los policías que estaban trabajando en la zona. Así que, bueno, como reciente lo decía, en este caso la encargada de este local gastronómico, se espera que en las próximas horas puedan recuperar esto. No es frecuente este tipo de robos, este tipo de escruches en la zona de bares de la costa. El policía también que estuvo atenta, habiendo un movimiento extraño y, bueno, haciendo la detención de este ladrón. ¿Cómo está el tema de la zona norte, la plaza y la florida por esta hora, Beléncita? Tranqui, ¿eh? Bueno, nos vamos a acercar, les mostramos. Está tranqui, hace mucho calor, ¿eh? Se siente bastante elevada la sensación térmica. En este momento está un poco nublado, pero, bueno, insistimos con esto. Calor, quizás un poquitito, hay un poquito de viento y está tranqui en cuanto a gente. Algunas personas, bueno, están como corresponde aquí en la zona del bar, totalmente habilitado y algunos que, bueno, han armado la sombrilla con reposeras ahí en cercanías al río, pero los menos, ¿no? Sin dudas que está lejos de ser un panorama similar a lo que fue el feriado. Está tranquilo, relativamente tranquilo. Que pasa caminando y frena un rato o algo así.